Muy buenos días, Katherine, excelente martes y usted sabe como todos los días le voy a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que todo el mundo está compartiendo y el día de hoy, mire, le traigo buenísimos videos. Vamos a comenzar con este primer video que la verdad está muy impactante y le comento que una ballena sorprendió a un grupo de turistas que se encontraban viéndolas desde cerca, ¿verdad? En la cuenta de TikTok de Lucy Gutiérrez se puede observar el video donde un grupo de ballenas se encuentran nadando a mar abierto pocos minutos después, mire, a casi nada, al lado de la lanchita que brinca una ballena y pues la toma es impresionante. Vamos a ver el video. Todos viéndolas del fondo cuando de repente nos sorprende una más cerca. Prepárense para el faim. Y seguimos con el siguiente video que la verdad usted sabe que aquí los videos de perritos de mascotas no pueden faltar en la sección de tendencias y la historia de este video que se volvió viral. Le platico que mientras jugaban un juego de realidad virtual, dos adolescentes tuvieron la idea de incluir a su perro en ese pasatiempo. Fue a través de Instagram como los jóvenes dieron a conocer el video que ahora los volvió viral. En este se puede observar cómo el perro pues ve con atención todo lo que pasa por sus ojos, mira al cielo, mira al suelo y hasta los pájaros que salen en el videojuego. Pero no le voy a contar más y vamos a ver este video. Y ya para terminar le traigo otro video que no acabe duda que los jóvenes que de hoy en día desean ser tiktokers acomode el lugar. Y ese es el caso de este joven de la Ciudad de México y le voy a platicar su historia. Le comento que pues con ese ritmo que no acabe el ritmo, mira flor de piel, así es como un recolector de basura se ha vuelto viral por sus rutinas de baile. En tiktok el joven de nombre Giovanni sube los videos a la mencionada plataforma y los graba pues en los basureros donde deposita los desechos que va recogiendo ahí en la ciudad. En diversas ocasiones Giovanni ha dicho que desea volverse famoso y ser una celebridad en tiktok. Vamos a ver el video. Y esos fueron los videos más virales de este martes, espero que le haya gustado y como todos los días lo voy a invitar a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como CiberTV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Mozigo que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana.